Está muy central lo que va a ser este término de torneo y es así, a veces te puedo captar en la posición número 10, a veces te puedo captar más arriba, pero creo que no se pierde el foco, el equipo viene a salir mi campeón, ha estado jugando muchos torneos, no se ha podido hacer pretemporal como hemos querido, pero bueno, sabemos que esto es así, vamos a terminar el torneo de la mejor manera, sabemos la importancia que tiene el partido que sigue y nada, esperamos conseguir el objetivo que es el fral y guía para ir por el tri, creo que ningún compañero tiene dudas de eso, creo que lo vamos a conseguir también sin duda y bueno, la importancia no es solamente por el partido de Puma, sino que por todos los partidos que están por venir, así que no me cae duda que mis compañeros saben lo que nos jugamos y que sin duda no vamos a conseguir el objetivo. Gracias. Con el test un rato atrás, la intención fue de poder asociarme en cada posición del frente del ataque, creo que he estado haciendo un poco lo que el entrenador me ha pedido y es ser determinante nuestro de las posiciones ofensivas en las que puedo ocupar, el profesor me dio toda la confianza para hacerlo, creo que he tratado de responderlo dentro de cancha, después lo seguí haciendo, la verdad es que a él preocupo en esa confianza que me ha aplicado tanto el competidor como mis compañeros y luego dentro de la, de la, bueno, esta competencia interna, todos sabemos que América tiene calidad y tiene jugadores de selección en todas las posiciones, la verdad es que en ese sentido creo que somos un equipo muy fuerte, que sabe la calidad de jugadores que tienen, dentro de eso somos profesionales y sabemos que la competencia es sana, cada quien se entrena al 100% cada día para poder estar a disposición del entrenador y creo que después de eso ya el entrenador es el que se encarga de ver quién está en mejor forma o no solamente en mejor forma, sino que con respecto a la estrategia que se puede ocupar contra el equipo rival ya el encargado es él, el que sabe a qué jugar utilizar, creo que eso lo tiene bastante claro después de todos los torneos que ha salido durante el tiempo desde que llegó, así que creo que en ese sentido el profesor más calificado para tomar ese tipo de ejercicio, nosotros como jugadores, nos preparamos, creo que todos mis compañeros se han preparado al 100 día a día y es por eso que la inclusión ha sido. Bueno, creo que en el principio, bueno, no se equivocan los jugadores de Puma, creo que esta es, el clásico se ha convertido un poco más pasional, un partido de mucha ficción, un partido de mucha muerte, creo que así mismo también lo han visto mis compañeros, los clásicos se juegan así, los clásicos son duros, en este último tiempo creo que los clásicos con Puma se han vuelto un poco, se han transformado un poco de esa forma, creo que no hay problemas, somos profesionales, y vamos adaptarnos a lo que sea, y con respecto a la clasificación de iguales directos de América, creo que sin duda, obviamente, el clásico de Puma siempre se va a ser diferente, por más que no sea de fricción, es una realidad que viene hace muchísimos años, que bueno, todo México lo sabe, y luego, creo que un poco por la fricción, creo que lo que estamos haciendo para mí el segundo rival, y el tercero, Cruz Azul, que sin duda, para mí Cruz Azul viene haciendo grandes torneos desde el pasado, así que para mí, en esa clasificación, creo que quedó un poco por ahí, pero en realidad, no desmerecemos ningún rival, sea que esté primero uno que dice que esté primero de uno que el otro, no creo que sea ese el énfasis de ese partido, para nada, creo que todos los clásicos, todos los partidos con los equipos rivales se respetan, se juega a la 100, y nunca está nada escrito, hasta que terminen los 90 minutos, así que la clasificación es la de menos, y siempre la idea es ser la de ese partido.